Miren el precioso homenaje a las Fuerzas Armadas Mexicanas. El Gobierno de la República y el pueblo han conmemorado los 50 años del Plan DN-3 de 1966 a 2016, con que comienzan a entrar a la inteligencia y fuerzas mexicanas ante cualquier eventualidad en el estilo de la población civil es nuestro objetivo. Miren.